¡Jejeje! EducaBabyTV presenta... Las calaveras Chúmbala Cachúmbala ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Esta es una divertida pero tenebrosa leyenda de dos calaveras que cada noche de Halloween salen de sus tumbas para hacer muchas travesuras mientras recorren las calles de la ciudad En las calles nadie las reconoce porque todos están disfrazados pidiendo dulces y disfrutando de la fiesta de Halloween Acompáñenme y podrán conocer cómo se divierten estas traviesas calaveras ¡Llegó el momento de disfrutar de este divertido cuento infantil de las calaveras Chúmbala Cachúmbala! Encuentra nuestra versión digital en Apple Libros, Amazon Kindle y en muchas más También podrás pedir la versión impresa en Amazon.com y una fantástica versión de audiolibro narrada por una divertida brujita Escúchalo en Apple Libros, Audible, Google Play y todas las plataformas digitales Chúmbala Cachúmbala Chúmbala Cachúmbala 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 Cuando el reloj marca la una Las calaveras regresan a su tumba ¡Gracias a EducaBabyTV!